El programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol presenta en sus campañas cuatro temas importantes de prevención vial, no al microsueño, no adelantar en doble vía, mantener la distancia reglamentaria y sin alcohol en la vía 100% alegría. Aprovechando la temporada vacacional adelantó una de estas actividades dirigidas a motociclistas en el corregimiento de Villas de San Andrés, en Aguachica, Cesar. Hoy trajimos para ellos una pista de maniobras con el fin de que cada uno de los motociclistas participantes pudieran colocar a prueba sus maniobras, la forma en la cual pueden ellos manipular la motocicleta. La comunidad del corregimiento se concientizó acerca de la importancia que tienen la realización de estas campañas para la vida de los vecinos de la vía. Me parece muy bueno, muy bueno para despertar el sentir de las personas, para que le tomemos aprecio a nuestra vida. Los motociclistas atendieron el llamado de la concesionaria Ruta del Sol y reflexionaron acerca del cumplimiento y el respeto de las normas de tránsito que les permiten llegar a casa sanos y salvos. Más de 30 mil personas se beneficiaron en el 2015 con las campañas de movilidad segura realizadas por la concesionaria Ruta del Sol a lo largo de la carretera.